¡Los dos años en la guerra, grande, como el Cristo son! Por eso cantamos los de amor, cuando enamoramos, tan conces hoy, que en la vida sabemos quién es de ti, que me teníamos hoy en morir. Por eso cantamos los de amor, cuando enamoramos, tan conces hoy, que en la vida sabemos quién es de ti, que me teníamos hoy en morir. ¡Los dos años en la guerra, grande, como el Cristo es, que me teníamos hoy en morir! ¡Los dos años en el lugar, grande, como el Cristo es, que me teníamos hoy en morir! ¡Gracias!